El reencuentro con Ruth Está dispuesta a revelar la verdad sin pensar en las consecuencias Pues usted debería impedirlo, padre Que Eva no se agarró a la víctima Pues o que no tuvo ningún escrúpulo para meterse con mi marido Ay, mamá, por favor Lo digo para que no olviden Que Eva no tiene ningún derecho a destruir la vida de nadie Si ella fue una inmoral Mira, Gabriela, mira tú Yo no voy a discutir contigo Pero coincido No es el momento para que Eva diga la verdad Sofía, hija Debemos convencerla Para que actúe con prudencia Prudencia Vale más Hija La desesperación siempre nos lleva A cometer locuras De las que después nos arrepentimos Vale más Un buen amor Que mil costales Que mil costales Una des tensión Sofía United Estamos Vamos Suscribils Quil